Frena de eso, noticias. Bueno, por primera vez se encuentra el Suntra hoy, trayendo una carreta y participando en lo que son los desfiles del primer grito de independencia que se dio el día 10 de noviembre en la provincia de Los Santos. Todo ha quedado lúcido, esperamos que los compañeros se vayan sumando poco a poco, que vamos avanzando en el desfile y hemos visto que la población lo ve de una manera muy agradable. ¡Si se parrandea! 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 Estamos felices aquí, aportando con la cultura y sobre todo con la patria, ¿no? Con la compañera de este pueblo importante y la celebración del día de hoy. Bueno, a todos los compañeros, primero que nada, saludos y felicidades a este excelente mes de la patria por parte de los compañeros del Sintema. Gracias por apoyarnos y recuerden, nunca más por lo mismo, compañeros, nunca más por lo mismo. ¡Celebrando con Panamá la independencia o el grito de independencia que tiró Rufina Alfaro y el pueblo panameño! Hoy nos toca gritar de otra manera, cambiar y corretear a los corruptos y cambiar el estado corrupto que tenemos. Ahora el pueblo tiene la última palabra para desentar el país. ¿Qué mensaje tenemos para la gente de San Miguelito en estas festividades? Un abrazo a todo el pueblo de San Miguelito, al pueblo panameño, a todo el pueblo en término general. Ahora corresponde cambiar la ruta de la historia, nunca más por lo mismo. ¡Frenadeso Noticias! Gracias por ver el video.